Música Al fin, despacito vamos a ir, pero bueno, le van a ir graduando los volúmenes y a hacernos de paciencia ahora. ¿Cómo fue ese momento? Y esperábamos que esté más tranquila, que sea toda más tranquila. Se puso nerviosa, ella la tuve que hacer dormir porque no se los dejaba poner. Así que bueno, se durmió y sí, cuando se lo encendió se movía todo. Y después en estimulación también logramos ponérselo un poquito y cuando se lo va a poner, claro, ella se asustó y yo me asusté, lo largué y me la voy a llorar y yo se la voy a llorar, pobre Ángel. Pero no, re bien, re lindo. ¿Cuáles fueron las primeras, te acordás las primeras palabras que le dijiste o que escuchó de su mamá por primera vez? No, justo estaba hablando con la chica de estimulación y yo cuando se lo largué le dije que me escuchó y me dice sí, te escuchó. Así que porque yo no sabía si cuando la apoyaba ya escuchaba o no, pero sí me dijo que cuando le apoyaba el aparatito ya escuchaba, así que... Y después no se lo puse más porque me dijo que había sido un día largo y todo, entonces y recién se lo logré poner. Y saliste a pasear. Te saqué un poquito a pasear porque si no empieza a llorar que se lo quiere sacar. ¿Le llaman la atención? Sí. No, está re tranquila, con los audífonos que usaba se los sacaba y ahora no, por suerte lo que le debe molestar es que yo se lo cuelgue. Porque yo se lo puse atrás y no, no, re bien. Se toca la oreja a ver si los tiene, todo. Pero como no se los nota nada, no, re bien. ¿Está contenta, Manu? No, feliz, la verdad que feliz. Un sueño hecho en realidad. Sí. Y como te dije, la hora social, porque tranquilamente me podrían haber pagado uno y a los tres años el otro. Los médicos, la verdad que el grupo médico, aparte de un apoyo psicológico todo, feliz, la verdad que recontenta. Un nuevo mundo para Emily, a partir de ahora, ¿verdad? Y sí, como me dijo mi cuñada, el silencio quedó atrás ahora. Así que bueno, a escuchar nomás, sí. Y a cantarle mucho. Sí. 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 Gracias por ver el video.